El yunito no huele a uva Ordan dan 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 A gran rasta Eloy ¡Ey, prendanse! El menosprecio Tiene su precio La avenida te agarra y dobla los sesos Eso, 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 eso El menosprecio Tiene su precio La avenida te agarra y dobla los sesos Eso, 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 eso Me siento afuera de mi casa Con humo en la mente Viendo y viendo cómo pasa la gente En un atardecer De cinco pa' las seis De esos naranjas córtel Que te guían, illan Y te dejan pensando Divagando algún recuerdo Estaba analizando Lo que en el ario ese día estuvo pasando Y le das rewind No sé Si ese la opetaba bien o mal Pero conmigo nunca rompió la R Desde el chan hasta el dragón Tenía su par de enemigos Que no lo querían ver herido Decían muerto es mejor En la calle tendidor Oh, yeah, yeah El menos preso, tiene su preso La venida te agarra y dobla los sesos